de la tribuna el senador Jesús Santana García del grupo parlamentario del partido Acción Nacional. Con su venia, senadora presidenta, compañeros y compañeros senadores, vengo a hablar a favor de este tan importante dictamen que el partido Acción Nacional ha venido impulsando desde hace tiempo, realizándose como ya se dijo, diversas modificaciones a fin de hacer de esta ley algo que sea objetivo y funcional. En Acción Nacional vemos un país que no solamente genera, no genera las tasas de crecimiento que se esperaban, a pesar de que se le han realizado reformas estructurales a todas las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. Esperamos que esta iniciativa cumpla con su objetivo final y no solo se quede como una ley más sin funcionar. Además, estamos atentos en Acción Nacional de las tremendas desigualdades regionales que persisten y de las distintas velocidades a las que se desarrollan las entidades federativas en el país. Frente a estos importantes retos, vemos con buenos ojos esta propuesta en materia de zonas económicas especiales. En primer lugar, porque mediante esta disposición legal, los tres niveles de gobierno deberán coordinarse para generar sinergias. En segundo lugar, y no por ello menos importante, se encuentra el hecho de potenciar el desarrollo de aquellas zonas que están llamadas a superar de manera pronta la situación de marginación y pobreza en la que viven. En tercer lugar, se agilizarán todos los trámites del gobierno federal al establecer una ventanilla única para los proyectos de las zonas económicas especiales y sobre todo porque se van a generar, se deberán generar inversiones importantes en estas zonas porque recibirán beneficios de carácter fiscal, aduanal y financiero, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva. Es importante destacar la creación de la Comisión Intersecretarial, que será la encargada de coordinar a las dependencias de entidades paraestatales con la finalidad de que exista un adecuado ejercicio de planeación. En Acción Nacional, esperamos que con esta nueva disposición legal se generen las condiciones favorables de crecimiento económico y empleo y se permita focalizar de manera eficiente el destino y ejercicio de los recursos públicos, que en conjunto con un importante impulso del sector privado, habrán de generar empleo y riqueza que están esperando todos los mexicanos, no sólo los de las zonas sur de nuestro país, sino todos los mexicanos. Finalmente, esta ley contempla un apartado importante de transparencia y rendición de cuentas, en el cual se establece que a más tardar el 15 de mayo de cada año, el Ejecutivo Federal deberá enviar al Congreso de la Unión un informe sobre los resultados obtenidos en materia de desarrollo económico y social en estas zonas económicas especiales. Con este mecanismo, los legisladores de la población en general tendremos las herramientas necesarias para dar seguimiento puntual a las políticas públicas que se implementen, a los recursos asignados, pero sobre todo al éxito de estas zonas en particular. Por lo anterior, los invito a que acompañen este esfuerzo, que votemos a favor de este dictamen y así demostrarle a la ciudadanía que nos eligió que estamos ocupados en propiciar un ambiente legal adecuado para generar un crecimiento económico por el futuro de todas nuestras generaciones. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias.